Oigan, después del gran momento de Sin Palabras, llegamos a uno más emotivo, donde aquí ya somos amigas. Ay, amiga. Aquí ya. De mis mejores amigas. Pedí un momento a la producción, unos cuantos minutos, Milau, para darte un mensaje del corazón. Estoy temblando. Ay, tranquila. Y estoy triste. Muy triste. Me duele mucho tu partida. Digo, estoy muy feliz por ti. Evidentemente, sé lo fregona chingona que eres y afuera. Te va a ir increíble. Hagas lo que hagas. Pero no verte de lunes a día. Las mañanas. Te voy a ver el martes, tonta. Sí, pero no importa. Me duele mucho. ¿Y sabes por qué? Porque el día que te conocí, dije, ay, no creo que me lleve muy bien con ella. Típico. Y conforme pasó el tiempo, aprendí de la mujer, me di cuenta de la fortaleza que tienes como mamá, como compañera, como conductora, como mujer. Sé que muchas de nosotras construimos la amistad aquí. Hablo por Ana, hablo por Cintia, y quiero que veas este bonito mensaje que te mandaron también. Hola, no podía faltar yo, amiga, en este día para decirte que agradezco a la vida, agradezco a Dios por haber estado en Venga a la Alegría, por haberte conocido en este programa maravilloso, este programa que deja una huella aquí en el corazón imborrable para ti, para mí, para todos los que hemos pisado ese foro. Pero quiero agradecerte, agradecerte de verdad todo lo que he aprendido de ti, que seas una mujer tan entregada en tu casa y en el foro, que siempre lo das todo y mucho más. Gracias, Lau, por ser una gran conductora, pero sobre todo gracias por ser una gran amiga. Te quiero muchísimo y voy a estar contigo en esta nueva etapa. Ahora sí nos vamos a yoga en la mañana juntas. Te quiero. Envidia. Y bueno, para esto quisimos hacerte algo muy especial. Es una maleta. Paul, con recuerdos. Ábrelo, por favor. Y son algunas de las experiencias que hemos tenido en el programa. Porque Venga la Alegría fue nuestra casa. Fue el inicio de esta amistad. Aquí estábamos bien borrachos cuando Cintia nos dijo que estaba embarazada. Sí, sí, sí. Que solo ahí... Pentejando el embarazo de Cintia. Aquí también estábamos bien borrachos el día que nos dijo que se casaba. Aquí también estábamos bien borrachos. Y con cada una de nosotras a lo largo de estos cuatro años que tengo que conocerte, de verdad, te amo. Laura, éxito lo que hagas. Y te voy a seguir viendo fuera. Te amo. Te amo. Vente, Ricardo, Jimena, Mauricio, por favor, vengan de este lado porque ha llegado el momento. Hoy. El momento del día. Uy. Pasaron cuatro años, mi lado. Del primer día a este. Siempre he dicho que tengo el mejor trabajo del mundo y lo compartimos así, ¿verdad, Pato? Así es. Porque hacemos lo que nos gusta y qué mayor felicidad que dedicarte a algo que te gusta y que te aplauden y que la gente te ama. Como a Laura. Que la aplauden y la aman. Y este día me cuesta mucho trabajo despedirte porque parte de este gran trabajo es la posibilidad de que compañeros se conviertan amigos. Y en esta ocasión no despido solamente a Laura, sino despido a una de mis mejores amigas, pero todo va a estar bien y te preparamos esto. Pónete. Laura allí. Alegre, irreverente, inteligente. Echada pa' adelante, astuta, leal compañera, filosa por naturaleza y, sobre todo, profesional con mayúsculas. Este día, Milau cierra un ciclo en Venga y no queda nada a deber. Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida donde fuiste una mentira y nada más. Abrázame. Hazme amor, el amor, mata la rutina. No quiero traicionarte. Ustedes lo saben, Laura allí nunca se raja y siempre, siempre da la cara. ¡Vámonos! ¡Vámonos! En su paso por Venga, Laura siempre ha demostrado ser competitiva y ganadora hasta las últimas consecuencias. ¡Aquí, ¡ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! Laura allí es un claro ejemplo de que no importa la caída, sino levantarse. Por fuera, Laura luce impenetrable, pero sus amigos y compañeros sabemos que es una mujer sensible y entregada a su familia. Les quiero presentar a Lucio Pérez Brancato González, mi hijo. Ustedes fueron testigos de cuando dimos la noticia del primer eco, cuando estábamos en el programa, en todo un show, y cuando regresé a trabajar. Este es mi niño hermoso. ¿Nos emocionaste a todos, mujer? Todo mundo sabemos lo que fue para ti, que el casarte, el tener tus hijos, el lograr tus sueños. Tenía mi sueño de esos dos niños tal cual, un esposo así como él. Y esta canción, Nace y yo hemos hecho todos solos, construimos cada ladrillo de nuestra casa. Milau, te vamos a extrañar, sí, pero te has ganado un lugar histórico en Venga, porque nunca escatimaste para entretener al público. Siempre encontraste la forma de administrar tu tiempo con tal de contar buenas historias. La familia de Venga te adoptó como una niña traviesa, pero siempre generosa y dispuesta a ayudar. Gracias, Laura. Gracias por tantas risas, por las lágrimas, por los juegos, por intentar cocinar, por bailar y cantar con nosotros, por las tantas veces que pagaste las quesadillas para todos. Tú, que eres de vibras, gracias por vibrar en positivo con el equipo. Tú dejas tu lugar, pero te quedas en nuestros corazones. ¿Y sabes? ¿Sabes una cosa? Aunque te vayas de Venga, Venga nunca se irá de ti. Amiga, Laura G. ¡Vamos! ¡Abrúpenla, Laura G! Cuando ustedes me conocen, o sea, trabajar en este lugar es hermoso. Y lo hablaba con Pato, que uno va cambiando y el trabajo, este trabajo en especial, se volvió parte de mi familia. Estoy muy agradecida con Azteca porque me dio unos años laboral maravillosos con muchísima calidad, pero me dio una familia y no es el cliché. Realmente amo a las personas que están aquí, a los que ustedes conocen y a los que no conocen. Cuando pasa todo el tema de la renovación, le dije, lo único que te quiero pedir, o sea, lo único que quiero, quiero que me despedidas el 28 de julio. Pero quiero que mi mejor amigo Sergio me dedique unas palabras porque van a pasar los años y ellos van a crecer. Y en algún momento les enseñaré este hermoso video en donde tus palabras que siempre me llenan están en mi corazón. En efecto, vimos a Lucio ahí y vimos a Lisa Cásteca. Más que mi lugar de trabajo, tengo muchos vínculos emocionales porque estos pequeñines gatearon en estos pasillos. Este grupo fue la mejor guardería. Mi Ricky le regaló su traje de fútbol a Lucio. Pato jugó con ellos. A todos mis compañeros nuevos que se están integrando, les quiero decir algo. Están en el mejor lugar para trabajar. Me está costando cinco huevos y medio irme de este espacio. Y ellos... ¡Ay, loca! Ellos, la verdad, ni siquiera... Ni siquiera... No es como que... Espero que en algún momento me lo agradezcan. Lo estoy haciendo por mí con todo mi corazón y por todos los sueños que tengo por cumplir. Estoy muy llena de mi corazón. Quiero agradecer al señor Ricardo Salinas, quiero agradecer a Benjamín Salinas y a cada uno de los ejecutivos que forman este grupo tan maravilloso por dejarme ser y por dejarme estar a los productores que han pasado por este programa en este turno a querida Maru por aguantarme mucho. Y dices bien, mi Sarge, venga, nunca se va a ir de mí. Así es. Ni de Lucio, ni de Lisa, ni de mi familia y a ti, esposo, que me estás viendo en este momento. Muchísimas gracias por todo, por bancarme en esta maravillosa etapa que estamos por cumplir. ¿Y qué más les digo? ¿Qué más digo, Ricky? Tú eres bueno para hablar. Yo solamente quiero decir algo y que no me costó mucho tiempo darme cuenta una vez que te conoce, que te conocí. Laura G. La G es de generosa y por eso te doy las gracias. Muchas gracias por ellos, porque nos hiciste parte de tu familia, porque cuando eran tus cumpleaños festejabas aquí en la oficina, por las quesadillas, por los desayunos, por los regaños, porque en los momentos difíciles la primera llamada o el primer mensaje era de Laura, porque en los momentos que de pronto como grupo íbamos con los jefes o había un cambio o algo que son momentos complicados en el trabajo como todo el mundo tiene, la primera que hablaba es Laura. La G es de generosa y por eso siempre te vamos a estar agradecidos, Laura, y por eso cuando tú quieras habrá un lugar en esta sala para ti y para tu hermosa familia. Ve y disfruta lo que tienes que disfrutar, que aquí te vamos a extrañar un montón. Mucho, mucho, patito. Ay, qué niños me van a asustar ahora aquí todas las mañanas. Dile, no se atras. Me van corriendo a asustarme. Hay que tratar de no ser egoístas nosotros que nos quedamos porque finalmente hay que respetar tu decisión que nos consta que ha sido difícil, difícil porque este programa te enamora, te cautiva y tú si algo realmente sientes es que lo diste todo, no te guardaste nada, a todos nos has ayudado aquí, a todos nos has hecho mejor, siempre un buen líder trata de hacer mejores a los demás y creo que eso es algo que has aprendido a lo largo de tu carrera, de lo que hablábamos, a no quizás cuando eras más chava querer comerte el mundo y ahora ahora piensas más en el equipo, en los demás, en tratar de que cada uno brille y eso se agradece muchísimo en un compañero, muchísimo y a pesar de que te vamos a extrañar aquí todos los días en la sala rescatando a medio mundo, nunca soltando el balón, eres una tremenda conductora, que puedas pasar tiempo con tus hijos y dedicarles ese tiempo sin presiones, sin estar corriendo, sin estar contando los días que tienes para pasar con ellos, hay que aplaudir tu valentía y tu decisión porque sé que requiere mucho valor dejar uno de los mejores lugares de la televisión mexicana para trabajar y tú lo estás haciendo y hay que respetarlo, aplaudirte, acompañarte en esa decisión y nos volveremos a encontrar en el camino seguramente. No tengo duda y yo quiero nada más, pues ya déjame producir este espacio, a ver, venganse, yo quiero agradecerles a ellos, o sea, a mi Chema, a todos los que están aquí, el vestido, qué vale más, a mi irra, porque ellos no tienen cara para usted, o sea, ellos no salen ahí, pero son los que nos aguantan, a mi flaquito que siempre está conmigo, al equipo de producción, a este maravilloso equipo que siempre me acompaña y qué bonito que estén aquí despidiéndose. En serio, la verdad, me voy con el corazón bien lleno, Ana, que es una de mis mejores amigas, gracias también, amiga, nos vamos a seguir viendo por el camino y a cada una de las personas y les voy a decir algo bien bonito, me voy con el corazón muy lleno, muy agradecida, Lucio, ¿qué haces ahí? Écalo, ahora entendemos por qué tienes que estar en los mañacos. Definitivamente, definitivamente. Y como bien digo, a lo mejor ellos van a crecer y no es como, ay mamá, gracias por dejar, pero está en mí y es. Y le voy a decir lo último, el día que me muera, porque va a pasar en algún momento, siempre digan, Laura lo dio todo, soy bien intensa y no me quedo con ganas de nada y a lo mejor dirán, ay, tanta despedida, sí, así, así saborea la vida y mi papá me mandó un mensaje hermoso esta mañana. ¿Qué te dijo? Hija, ¿te acuerdas cuando te fuiste de Monterrey y te tiraste al vacío y dejaste todo lo que habías construido? Lo estás volviendo a hacer y tu corazón nunca se equivoca y más allá de lo profesional formaste la familia que habías soñado. ¿Qué viene para ti? No sé, hija, pero te deseo lo mejor. Me estoy tirando del piso 92 sin ca... o sea, a caída libre y vida, sorpréndeme, por favor, porque tengo muchas ganas de seguir disfrutando. Oye, antes de que arranques tú con algo, a mí me gustaría decirte algo también, Lau. Ha sido poco el tiempo que nosotros hemos arrancado y hemos estado ahora contigo, pero creo que lo que te puedo decir es que ya te aventaste desde ese edificio. Estoy seguro que vas a caer en un lugar fantástico. Te vas a subir a ese barco que tú sabes cuál es, vas a levantar la vela y en ese barco de papel vas a navegar seguramente con un rumbo muy fijo a llegar a Puerto Seguro. Felicidad. Y feliz, que es lo más importante. Sí, amiga. Siempre buscar tu felicidad y seguro ahí estás. Te quiero. Yo también, yo también las quiero mucho. Ay, mi lado. Ven acá. Por favor, por favor, te lo pido. Ven. ¿Quiénes son los hijos externos? Una disculpa, pero pues ya saben que a los niños al ratito en la casa. En la casa. Ahí está.